Buenos días, mi nombre es Eduardo Castro, estoy aquí para compartir con ustedes en esta charla que me ha asignado FECOLSOC. El nombre de la charla es Preservación de Fertilidad. Las razones sociales para congelar óvulos han sido siempre tomadas como una segunda opción. Los problemas médicos por ser muy impactantes, generalmente oncológicos, se consideran muy importantes, mientras que las razones sociales se consideran como algo que le pasa a las mujeres, simplemente a veces no pueden tener hijos hasta que culminan sus carreras, pero bueno, no es de mayor interés. Lo que les voy a mostrar hoy, aparte de evaluar los resultados de la preservación de fertilidad, es cómo la preservación de fertilidad por motivos sociales es realmente eso, atañe a la sociedad. Y es el segundo problema más importante que tiene la población mundial hoy día, probablemente solo después del cambio climático. Vamos a verlo. En nuestra charla vamos a revisar primero las indicaciones para la preservación, cómo se hace esa preservación, cuál es la eficiencia, cuáles son los resultados que da hoy día la preservación de la fertilidad, cuándo debe hacerse, si la edad es un factor muy importante, por qué la gente, aparte por supuesto de las enfermedades y los problemas oncológicos, puede querer hacer preservación de la fertilidad, y finalmente, de quién es el problema. Que siempre, repito, pensamos, es de esas señoras que quieren educarse mucho, y no es nuestro, pues resulta que el problema es muy nuestro. Comencemos. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones por aquí son básicamente unas que tienen que ver con problemas oncológicos, y los más frecuentes son los hematológicos, la leucemia, los dos tipos de linfomas, el cáncer de seno, y algunos otros cánceres, dentro de los cuales, por supuesto, está el cáncer de cervix, puede estar el cáncer de endometrio, si acogemos la idea de una subrogación posterior. Y luego hay condiciones benignas, que no son oncológicas, y que pueden tener que ver con problemas autoinmunes, con problemas neurológicos, vamos a repasar en un momento eso. Y está en los antecedentes, el alto riesgo familiar para insuficiencia ovárica, puede ser una razón para querer hacer preservación de fertilidad. Y por último, nos aparecen, como dije antes, las razones sociales, que tienen que ver con la edad, o con las personas que simplemente desean tener sus hijos, más tarde en la vida. Bien, recientemente, las enfermedades benignas han pasado a ocupar un puesto muy importante, en la preservación de la fertilidad, y aquí vemos, como la endometriosis puede ser un elemento de estudio, para este tipo de evaluación. Hasta hace un tiempo pensamos, la endometriosis es una enfermedad benigna, lo que tenemos que hacer es operarla, y si tenemos que operarla varias veces, pues la operaremos varias veces, y luego pensamos, bueno, no hay que operarla varias veces, podemos dar tratamiento médico, pero finalmente encontramos que la hormona antimuleriana, y es decir, la herva ovárica, disminuye con la enfermedad, con la endometriosis, pero disminuye mucho más con las cirugías que hacemos para esa endometriosis. Así que cada vez que operamos a una paciente, le estamos probando posibilidades de llegar a tener hijos. Por eso, hoy día, esto, por ejemplo, es una propuesta muy clara, para que ciertos tipos de nitrosfera, sean considerados directamente para preservación de fertilidad, y en las otras pacientes, se haga una evaluación estricta de la reserva ovárica, para que quienes tienen reserva ovárica baja, así sean muy jóvenes, puedan preservar su fertilidad. Y esto no lo proponen las personas que manejan infertilidad. Este es el grupo de Jacques Donet, que son probablemente los mayores expertos en endometriosis en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace la preservación de la fertilidad? Todo esto es lo que va a venir en los próximos 30 o 40 años, y es lo que tiene que ver con la creación de ovarios artificiales, de forma que podamos poner folículos primarios en estructuras que nosotros mismos formamos, y lleguemos a tener óvulo. Y también está la maduración in vitro de ovocitos, es el que podemos sacar óvulos inmaduros de una pieza de patología, de histología, y madurarlos en el laboratorio. Pero todo eso es experimental. La verdad es que hoy día, como métodos establecidos, tenemos la fertilización in vitro, estimulamos, sacamos óvulos y los congelamos. La resección de tejido ovárico de corteza ovárica mediante cirugía, o mediante la fertilización in vitro, la formación y congelación de embriones. Entonces, congelamos óvulo, o congelamos embriones, si es una pareja bien establecida, y saben que quieren tener hijos como pareja, o congelamos tejido ovárico. ¿Cuándo congelamos tejido ovárico? Que requiere una cirugía. Bueno, en enfermedades malignas, si el paciente es prepuberal, o requiere una quimioterapia inmediata, o no puede hacer una cirugía de urgencia, en la cual va a extraer tiras de corteza ovárica, que luego va a congelar mediante un método de congelación lenta, para ser descongeladas, y posteriormente trasplantadas, o bien a lo que quede del ovario, una vez que la paciente ha finalizado su tratamiento, o bien al ligamento ancho. Aunque se ha hecho en otras áreas del cuerpo, esa es la principal utilidad. Pero si la paciente es post-puberal, es decir, está en edad reproductiva, y tiene aproximadamente dos semanas, el método preferido, porque tiene una mayor eficiencia, es estimularla mediante gonadotropinas. Sacar los óvulos, y congelarlos mediante un método diferente de congelación, que no es lenta, sino la vitrificación. Para hacer eso, administramos gonadotropinas durante aproximadamente 10 días, seguidas de un antagonista del NRH, que impide que la paciente ovule antes de tiempo, y en ese momento sacamos los óvulos y los congelamos. Pero si es una pareja bien establecida, es una paciente con un cáncer de seno, que sabe que quiere tener los hijos con ese marido actual que tiene, y quiere congelar embriones, porque da un poquito más de posibilidad de éxito, entonces podemos seguir adelante, formar los embriones y congelarlos. Y para congelación de óvulos o de embriones, podemos almacenar esos óvulos o embriones, y hacer múltiples transferencias, ir transfiriendo de un embrión, para que la pareja tenga las mejores posibilidades de embarazo. Pero si es una mujer que tiene pocos óvulos, podemos, al revés, hacer múltiples estimulaciones, para guardar un número de óvulos que sea realmente eficiente en el momento de su congelación. Y vamos a ver que ese número varía con la edad. ¿Cuál es la eficiencia de los procedimientos? Primero, de la congelación de tejido ovárico para su trasplante posterior, hay cuatro grupos muy grandes en el mundo. Como ven aquí, aquí se engloba para el año 2018, la experiencia de tres de los más grandes. Aquí falta el IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidades. Pero vemos que en Tel Aviv, el Sheva Medical Center, el St. Louis Clinic en Brussels, que es precisamente el equipo de Jack Klein, y Sherman Silver en St. Louis en Estados Unidos, nos dan una serie de 60 pacientes, con una tasa de embarazo del 50%, y recién nacidos vivos en 41.6%. Eso es muy satisfactorio para personas que antes no podían tener bebés, pero quiere automáticamente decir que el 58% de ellas van a fracasar después de este procedimiento. ¿Qué pasa con el otro? La estimulación y la congelación de los óvulos. Ese, muy pronto nos dimos cuenta que dependía de la edad. Esta es la edad y este es el número de óvulos. Pacientes que tengan un buen número de óvulos, si sean menores de 35 años, pueden aspirar hasta un 90% de posibilidades de llegar a tener un bebé. Mientras que las mayores de 35 años tienen una meseta alrededor del 35%. Como esto es muy amplio, porque hay muchas mujeres que son mayores de 35 años y están en diferentes grupos de edad, se ha tratado de precisar. Y para eso, la edad es extremadamente importante cuando miramos los resultados. Y aquí tenemos que la edad influye no solo en la preservación de la fertilidad, sino en las posibilidades de embarazarse. Quien se casa y empieza a buscar hacia los 35 años tiene un 30% de posibilidades de tener problemas para conseguir un embarazo. Pero si comienza hacia los 40, dos de cada tres parejas no van a lograrlo solas. Y eso, que es una disminución clara, como se ve aquí en las posibilidades de embarazo, va junto con otra curva, que es la curva de incremento de los abortos, que hacia los 40 años, la mitad de los embarazos se pierden por abortos espontáneos. Y lo mismo sucede con los tratamientos de fertilidad. Es decir, que la edad es crítica. Y aquí lo tenemos mejor diferenciado de acuerdo al número de óvulos y cómo congelando óvulos por razones llamadas sociales. Más del 90% de las mujeres van a obtener un hijo si son menores de 35 años. Y aproximadamente la mitad lo van a lograr si son mayores de 35 años. Y cuando desglosamos esa edad en periodos mucho más cortos, anuales, vemos aquí cómo se van dando las cosas. Quien tiene 10 óvulos y solamente tiene 34 o 35 años va a tener casi un 80% de posibilidades de llegar a tener un bebé. Mientras que hacia los 40 años, con 20 óvulos, solamente la mitad van a llegar a tener un bebé. Y esta información es fundamental para quien quiere preservar su fertilidad. Posteriormente, aquí vemos lo que sucede cuando comparamos esas posibilidades en pacientes que congelan por razones sociales versus las pacientes oncológicas y vemos que la meseta es más baja a pesar de ser menor de 35 años en las pacientes oncológicas. Las razones pueden tener con la forma en que hemos venido estimulando los ovarios de esas pacientes y hay una reflexión en este momento sobre cómo se pueden mejorar esos resultados. Y bien, es claro por qué una persona con un problema oncológico puede querer hacer preservación de su fertilidad. Simplemente desea una familia y los agentes que se utilizan, bien sea quimioterapia, radioterapia, van a afectar los ovarios y se lo van a impedir. Así que sigamos a nuestra segunda indicación, las razones sociales. ¿Por qué alguien puede querer guardar óvulos? ¿Por qué alguien puede querer preservar fertilidad por motivos sociales? Sencillo, porque cada vez hay menos bebés y eso sucede por una resolución que toman las personas de aplazar su fertilidad. Eso es lo que pensamos. Vamos a mirar un poco a qué se debe esa resolución o si no es tal como una resolución, sino una imposición que la vida actual le está haciendo a esas mujeres. Primero, sabemos que las parejas cada vez tienen menos relaciones sexuales, probablemente por el estrés de la vida actual, por las múltiples ocupaciones y porque en el tiempo de ocio hay mucha competencia para la actividad sexual. Las personas encuentran hoy muchas cosas que hacer en sus ratos de ocio y eso no solo le sucede a las parejas casadas, sino las grises, sino también a las que conviven sin ser casadas. Así que ese es un factor muy importante que uno tiene que contemplar. Hay una tendencia en que los embarazos ocurren más tarde. Los embarazos ahora son siete veces más frecuentes que hace 30 años en mujeres mayores de 35 años y cinco veces más frecuentes en mujeres mayores de 40 años. Pero como vimos, estas mujeres no siempre logran tener sus bebés y por eso esto termina siendo un problema desde el punto de vista social porque el efecto final es que cada vez hay menos niños. Puede ser por el trabajo, por la carrera, eso es lo que hemos considerado usualmente. Pero cada vez hay más datos de que conseguir una pareja estable que quiera tener hijos y el varón es especialmente un problema hoy día porque no quiere tener hijos al mismo tiempo con su pareja de la misma edad o unos pocos años menor, hace que no sea ya una prioridad de la mujer el poder tener una pareja estable y buscar hijos, sino que cada vez vaya a ser una prioridad de la sociedad, de todos nosotros. La fertilización in vitro puede dar un hijo a una pareja, pero muchas parejas desean más de un hijo. La edad paterna también se asocia con enfermedades. La fertilización in vitro se está volviendo la nueva normalidad ahora que esa expresión es tan frecuente. Y esto sucede porque la gente ha ganado el derecho de decidir si quiere tener hijos y cuándo quiere tenerlos. Pero como en casi todo, un derecho, tener un derecho, no significa que uno va a lograr conseguirlo. Uno puede tener el derecho de decir, quiero tener hijos a los 45 años. Algo muy diferente es saber si va a lograr tener hijos cuando tenga 45 años. Y eso tiene que ver con la ignorancia de la persona común y corriente y a veces incluso de su médico con respecto a cómo la edad afecta a la fertilidad. Por una parte, entonces, cada vez aplazamos más y hay menos bebés, pero por otra parte, y esta es la paradoja, cuando le preguntamos a las personas si desean tener hijos, solo 7.5% no desean tener hijos. El 75% de las parejas desean dos o más hijos, pero esperan alcanzar múltiples metas antes de ser padres y subestiman el efecto de la edad en la posibilidad de ser madres. 75% de las mujeres piensan que la edad no importa y de sus parejas el 95% piensan que no es importante. Podrían obtener información, pero quisieran tenerla de su médico preferencialmente. No les incomodaría que su médico hablara de eso sobre su fertilidad futura. ¿Cuántos médicos, sin hablar de cuántos ginecólogos, hablan de sus pacientes acerca de su fertilidad futura? Muy pocos, desafortunadamente. Esta es una encuesta Galo del año 2018 que muestra que el 41% de las parejas americanas y allá el problema de la disminución de los hijos es extremadamente notorio. El 41% aún considera que una familia ideal es la que tiene tres o más hijos. O sea que desearían tenerlos. No los tienen, los quieren aplazar, pero desearían tenerlos. 50% quisieran tener por lo menos uno o si es posible dos hijos. ¿Por qué entonces las parejas guardan sus óvulos en vez de tener sus hijos cuando la biología se lo permite? Tradicionalmente, dijimos, hemos pensado que es por su carrera. Miremos aquí por qué puede ser. 85% de mujeres analizadas en la Universidad de Yale y en la Universidad de Tel Aviv congelaron sus óvulos porque no tenían parejas. simplemente no consiguen una pareja con la que puedan tener hijos. Y del 15% que tenía pareja, una proporción importante tenía una pareja que decía no estoy listo para tener hijos o que no sabía incluso si quería tener hijos o que simplemente decía definitivamente no los quiero tener, tú verás qué haces. O parejas que tenían múltiples parejas. Es decir, que nuestra sociedad ha llevado a que en el momento en que las mujeres quieren tener hijos que no es cuando biológicamente es mejor para ellas, adicionalmente tengan dificultades para conseguir una pareja que quiera tenerlos con ellas. Y eso sucede en buena parte porque las mujeres tienen unas expectativas muy altas. Una mujer que estudia y cada vez más mujeres estudian, aquí vemos que hay un 16% más de mujeres llegando a ser profesionales, a tener educación universitaria aún en Colombia, mucho más en los países desarrollados. Esa mujer hace su carrera, luego una maestría y si hace un doctorado ella no quiere como el hombre que hace un doctorado y busca una mujer muy linda, con frecuencia, y busca una mujer joven, y busca una mujer muy atractiva. Esa mujer por el contrario lo que quiere no es que su marido sea joven o atractivo, lo que quiere es que su marido sea desde el punto de vista de educación por lo menos tan educado como ella, desde el punto de vista intelectual por lo menos tan inteligente como ella, y desde el punto de vista económico por lo menos tan productivo como ella. Ese hombre con el que ella sueña está buscando otro tipo de mujer. Así que hay un desbalance enorme en la forma en que las personas forman sus parejas. Volviendo, para resumir, 85% de las personas que congelaron óvulos lo hicieron porque no consiguen pareja y del 15% restante hay muchas cuyas parejas no están seguras de si quieren tener hijos o si quieren tenerlos en ese momento. Bueno, finalmente, ¿de quién es el problema? ¿Qué nos importa a todos que haya unas mujeres que no pueden tener hijos y que cada vez sea una proporción mayor? Nos importa mucho. El problema de la disminución de la población solamente tiene como competencia el problema del cambio climático en la forma en que va a afectar la vida de las personas. La tasa de fertilidad para mantener una población debe ser de 2.1. En 1950 en Colombia era 4.7 para el 2100 será 1.7 es decir que cada vez va a haber menos personas en Colombia van a ser viejos o jóvenes y la actividad económica va a sufrir mucho con eso. 23 países en el escenario de referencia en un estudio de Lancet encontraron que van a tener una disminución de más del 50% de la población en los próximos 80 años. o sea van a llegar a ser la mitad de lo que son hoy día. Ese descenso de la población aquí vemos Japón va a pasar de 128 millones a 53 Italia de 61 a 28 23 países van a tener una reducción mayor al 50% Colombia va a pasar a tener un pico de habitantes hacia el año 2050 61 millones y va a reducirse a 42 millones en el 2100 es decir que no es un problema allá de los países desarrollados es un problema de todos de sus hijos y de los míos y por qué ocurre esto básicamente ocurre por algo muy bueno y es que las mujeres hoy día tienen educación y como tienen educación pueden decidir y como tienen opciones de anticoncepción ellas no quieren tener sus hijos hasta que cumplen ciertas metas siendo la meta más difícil como les mostré ahora tener una pareja estable que quiera tener hijos con ellos esa disminución sostenida de la tasa de fertilidad no permite que haya un reemplazo de la población para que tenga un sostenimiento económico social ambiental y las consecuencias en estos cambios así como en el campo geopolítico son enormes solo hay dos cosas que podemos hacer devolver a las mujeres al hogar lo cual no solo es imposible sino que ni ustedes ni yo lo deseamos o adaptarnos adaptarnos a la disminución continua de esa fertilidad y no es un problema de otros aquí vemos a Latinoamérica y como la población va a disminuir claramente a partir del año dos mil cincuenta y los únicos países que van a incrementar su población son los del África subsahariana para el año dos mil cincuenta ciento cincuenta y un países van a tener una tasa por debajo de la que necesitan para reemplazar su población y eso va a suceder con ciento ochenta y tres países el ochenta por ciento de los países del mundo para el año dos mil cien así que es un problema de todos ustedes ven aquí ahora en general la población global en este estudio de Lancet que está para publicación en los próximos meses pero que salió online ahora en julio y vemos que los cinco países con mayor población en el año dos mil cien van a ser la India Nigeria China y Estados Unidos que ya lo sabemos y Pakistán tres de ellos con población parcialmente o mayoritariamente musulmana qué efectos desde el punto de vista geopolítico y religioso puede tener eso China va a ser la primera economía para el año dos mil treinta y cinco pero Estados Unidos va a volver a hacerlo antes del año dos mil cien van a ocurrir todos esos cambios sin que ocurran conflictos la estructura de la población en términos de pirámide poblacional que es población joven fundamentalmente hacia el año dos mil va a ser fundamentalmente población mayor para el año dos mil cien y estos hallazgos sugieren que va a haber una proporción enorme de la población más de la mitad de la población va a ser tan joven que no trabaja o tan mayor que está pensionada si es que existe alguien que vaya a pagarle la pensión es decir que lo más probable es que eso que consideramos estado de bienestar vaya a desaparecer y las personas ya no van a poder decir en cierto momento ya quiero pensionarme no va a haber algo como una pensión porque no va a haber quien trabaje para ellas aquí vemos que en el año dos mil cien por cada persona que trabaja va a haber uno punto dieciséis personas que no trabajan y la conclusión es que debemos reflexionar acerca de los cambios poblacionales porque no son ajenos y afectarán a cada una de las personas en el mundo van a ser detonantes para migraciones xenofobia pérdida de identidad de los países va a llegar un momento en que si no aumenta la fertilidad el ochenta por ciento de la población española no va a ser española y la población francesa no va a ser francesa y finalmente va a haber una pérdida de eso que conocemos como el estado de bienestar que se impuso durante el siglo XX y que dice que las personas pueden trabajar durante cierto tiempo y luego pueden disfrutar en los años finales de su vida y todo eso va a suceder sin que hablemos aún de cómo el varón también envejece y que ese incremento en la edad paterna afecta al crecimiento de la población porque los hombres mayores tienen menos hijos porque tienen más hijos con la neumcloidías porque la edad por encima de los cuarenta años se asocia con enfermedades autosómicas dominantes como el síndrome de Alper la acondroplasia el autismo la esquizofrenia así que el envejecimiento de la población es algo que nos va a afectar a todos y la posibilidad de poder congelar óvulos en el caso de las mujeres o espermatozoides en el caso de los hombres es probablemente nuestra mejor tabla de salvación dado los cambios económicos y sociales que sufrimos y vamos a sufrir durante los próximos 50 años muchas gracias 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 por ver el video.